Otra vez a las cantinas de igualar, otra vez las penas en el vino quiero dejar. Otra mujer, otro querer, han logrado que otra vez vuelva a beber. Otra vez ya no me vuelvo a enamorar, para que si al fin de todo solo queda llorar. Quiero olvidar, vuelvo a tomar, el amor de otra mujer quiero olvidar. Quiero olvidar, un amor que tanto quise, quiero olvidar. Antes que me maldice, esa mujer, esa mujer que tanto quise. Otra vez ya no me vuelvo a enamorar, para que si al fin de todo solo queda llorar. Quiero olvidar, quiero olvidar, vuelvo a tomar, el amor de otra mujer quiero olvidar. Quiero olvidar, quiero olvidar, un amor que tanto quise. Quiero olvidar, quiero olvidar, antes que me maldice. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que tanto quise.